Tiene la mente muy fría Me gusta piña colada Y si la invita algún hombre Dice, dice que ella es mujer cansada Maneja un 4x4 Miami es loco barato Sus labios son manjar puro, puro Y siempre ella te mira lo alto Hey mamá, hey mamá I want your body, your booty You drive me so crazy Hey mamá, hey mamá Se eleva el tiempo alejado De lo que le hacen mala Ya se le vienen los 30 Pero ella no la aparenta Le fue muy bien en el juego Pero en el amor no hay quien la comprenda No logra robarme un beso No tiene ningún progreso Ella se pasa del work al gym Y nunca se toma ni un receso Hey mamá, hey mamá I want your body, your booty Baby, you drive me so crazy Hey mamá, hey mamá Se eleva el tiempo alejado De lo que le hacen mala Hey mamá, hey mamá Hey mamá, hey mamá Hey mamá, hey mamá Se eleva el tiempo alejado De lo que le hacen mala Se eleva el tiempo alejado De lo que le hacen mala Se eleva el tiempo alejado De lo que le hacen mala 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 Gracias.